La vitamina C es una vitamina súper importante, fíjate que allí está la imagen del amonio, la urea y el ácido úrico, con su forma del ácido úrico, y que es espectacular para eliminar el ácido úrico del cuerpo. Y para el cáncer, vaya que es eficaz, pero la dosis mínima que tienes que dar para el cáncer son mil miligramos cada dos horas, cinco veces al día. Cuando vas a trabajar para cáncer, tienes que dar cinco mil miligramos al día, como mínimo. Si vas a trabajar espirulina, estos nutrientes que yo te estoy dando los puedes ocupar todos juntos, no hay ningún problema. La espirulina es un súper alimento, produce el riesgo de embolias, ayuda a producir células madres, ayuda a producir células sanas, es altamente alcalinizante, es rica en aminoácidos, en antioxidantes, es rica en proteínas, normaliza el colesterol, aumenta el sistema inmune, regula la presión, es eficaz contra las alergias, y para el cáncer es imbatible, a gran alcalinizante, tres gramos cada ocho horas, es la cantidad.